Música Amigos de Viva el Folklore Ahora estamos con Alejandro Quien es integrante De las danzas de San Pedro Apóstol De Isguatlán de Escafé Exactamente Platícanos, que son Las danzas de Santiago Así es, mire, le voy a dar una explicación Muy breve de lo que significa Aquí tenemos a lo que son cristianos Y judíos Esto representa la batalla entre moros contra cristianos De la época antigua De este lado tenemos espejos en los sombreros Acá se echó un poco por favor Acá y espejos acá Eso representa cuando los españoles vinieron Y cambiaron espejos por oro a los indígenas Las plumas también son parte de los indígenas Cuando bailaban antiguamente Ahora bien Tenemos lo que son Mandiles Y faldas Eso representa lo que son Los taparragos de los indígenas También tenemos Este Varias representaciones de lanza Aquí tenemos a lo que es Pilato Y el caballito que es Santiago Caballero Como lo podrán observar Ellos son los principales líderes Él es el principal líder de los cristianos Y él de los judíos ¿Cuántos años llevan danzando? La danza me parece que llevan más de 20 años danzando La danza En Ixhuatlán En Ixhuatlán Pero la danza tiene muchísimos años Desde la época de los españoles ¿Y cómo les ha parecido el festival hasta ahorita? El festival de máscaras danzas Nos ha parecido muy padre La verdad es que es algo llamativo Conocer cultura y danzas de otros lugares del país La verdad Muy entretenido Y muy cultura ¿Qué significan las danzas? ¿Qué hacen ustedes? ¿Tienen algún significado en general? Claro Por ejemplo En la fecha que es 25 y primero Se hace una representación de la batalla Que se llevó a cabo ¿25 de qué? De diciembre de este mes De diciembre Ajá Y el primero de enero Ok El 25 se llama lo que es la entrada de la bandera Que son los alberes Y empiezan a hacer el recorrido Para lo que es la lucha Las varillas representan las espadas de los cristianos Y pues obviamente las lanzas Las armas de los judíos Es de la batalla que se lleva a cabo Muy bien Y ahí el primero que hace lo que es ya la batalla La batalla Exactamente ¿Qué? Que es un confrontamiento ya directo Y simulan un confrontamiento en las danzas Exactamente ¿Y quién gana? Al final ganan los cristianos Con la... Ajá El caballo El caballo mata al pilato Que es cuando se gane Ok Muy bien Ahí lo tienen amigos de Viver Folklore Una parte de las danzas de Veracruz Como bien han comentado hasta ahorita No todo es son jarocho Veracruz es multicultural Y tiene unas expresiones hermosas En el estado Y Viver Folklore se encarga De llevarles a ustedes Todas estas representaciones culturales Que tenemos acá en el estado Saludos a todos de Viver Folklore Muchas gracias Saludos Nos invitamos para que el 25 de diciembre Visite nuestro municipio Y sean testigos El preámbulo De lo que es la declaración de guerra Entre judíos y cristianos Conocida como la entrada de la bandera ¡Suscríbete al canal!